Estoy dando una pecha de rojo y de polterones que sobró de Navidad y hay que comérselo por favor y se la parienta que no compra una galleta hasta que no quede ni un polvorón de cera y yo ya le he dicho que si ella quiere que yo me coma un polvorón va a tener que comerse el bizcocho bollipón ¡Gracias!